La última avenida de la Intendencia había sido en el año 98 y bueno, la verdad el pavimento estaba muy deteriorado, lo tuvimos que sacar todo y estamos en la proyectada 43 entre 31 y 32, son aproximadamente entre 400 y 500 metros de tratamiento bituminoso y bueno, que la verdad que la gente ya no era vida la que estaba pasando, como en varios barrios de Paiso Andú está pasando pero bueno, la idea es poder arrancar y así lo estamos haciendo y bueno, hoy los muchachos están trabajando en lo que tiene que ver con esta cuadra larga o sea, estamos hablando casi 500 metros de tratamiento bituminoso en ese sentido, hoy mismo arrancamos, o sea, previa preparación de la calle pero hoy el tratamiento lo arrancamos hoy, lo terminamos hoy, así que a partir de hoy ya la gente queda con la calle nueva, ¿no? Uno de los temas de obras obviamente es hoy en día el tema de esposo, gas y todo bueno, ya se comenzó a trabajar como decías y obviamente se va a ir llegando poco a poco a esos lugares, ¿no? nosotros estamos como hoy por hoy, estamos embretados con un círculo vicioso o sea, tenemos 5 cuadrillas de bacheo en la ciudad, pero claro, hay calles que no permiten más bacheo justamente a través de este tipo de trabajo nosotros vamos despejando zonas, despejando calles que nos permiten liberarnos del trabajo del bacheo y encarar este tipo de obras que en definitiva no solamente queda una cuadra nueva, sino también una preocupación menos para nosotros de seguir haciendo un trabajo que realmente no tendríamos que hacer con tanta intensidad como el bacheo o el bacheo es un trabajo de mantenimiento, pero bueno, a medida que vayan apareciendo las calles las calles nuevas para hacer, que sabemos que hay muchas en Paisanducio, las tenemos relevadas y hoy arrancamos, o sea, a partir de hoy en distintos barrios toda la semana vamos a estar llegando creo que bueno, va a ir cambiando poco a poco la fisionomía de los barrios, de distintos barrios, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!